Vengo a tu casa desde mi balcón Chimeneas y tu ropa al sol Y aviones platerados rozando los tejados Vestido y en la cama vigilo tu ventana Veo libros de pintura que encontré Tengo hambre, solo lo miré No sé de qué me quejó Ya tengo lo que quiero Soy libre ante el espejo No sabo ahora que puedo Y tú siempre dices que soy Un alma de la verdad Tendré que ir al pelado a razón Quizás sea cierto Siempre es bueno que beberé Lo que no tengo Y ahora que ya no estás aquí Me voy consumiendo Tendré que ir al pelado a razón Rufa sucia, cuadros que he pintado Discos viejos, do por ahí mirado Palma de 15 días No me levantaría Que se ordenen campaña Ahora sé que me engañan Redenciales de posesión Qué tontería Y esos dedos míos me abrazaron No sé que me creían Y yo que iba a ir de ti ya por fin Ahora lo entiendo Y ya estaba vuelta de todo A ver si la aprendo Tu carta me confundió Ahora lo entiendo Y ya la mente no abrió Nunca más vuelvo A ver si la aprende Gracias por ver el video.